cataleya chuleta sabe de chugar y sabe lo que está pasando con él o sea yo me imagino que sí porque me imagino que sí porque es que obviamente así que uno disimulado pues y obviamente con él o sea con chuleta imagino que por más que vos querás como portarte amorosa y todo pero él siente el rechazo porque esta chura y en medio o sea y medio me refiero a que está ahí pues obviamente cuando cuando él él sabe de que jugar el que te va a dejar en la noche obviamente automáticamente debe saber que algo pasa ahí y no va a sacar de pájaras del choque que te que te ha dicho él sobre sobre esto el otro día que el otro día de que de que te hicimos la broma aquella de del embarazo jugar andaba así porque tú ya no sabía bien jugar andaba jugar andaba detrás de todo lo que estaba pasando o sea andaba con esa risita mira pero andaba con una risa bien nerviosa andaba con una sonrisa de andaba con una sonrisa muy nerviosa chugar y andaba metiéndose ahí como queriendo humear si era o no era si estaba o no estaba porque él sabe de que si vos salía embarazada ahorita él sabe que él sería el papá y el acabar la risa que tenía chugar y todo el momento cuando le preguntamos todo era esa nervioso porque él sabe de que de que si pasa algo entre ustedes y después ya que les y abuela y yo sí yo como ya no tengo nada si estás entonces catalella catalella entonces que te dice chuleta está dispuesto a esperarte a que está definada aquí no lo que pasa afuera no aquí es que aquí no pasa nada pasa en la huerta pasa cuando te va a viajar allá pasa cuando van a traer la ropa y arriba que dice en esos momentos es que pasa cuando me pide la moto para que porque vaya a darse una vuelta son aquí es que cuando él está así y ella está está en el destino es lo que pasa aquí no más lo que logran que afuera porque está todo rojo para jugar porque a mí me da lástima chuga porque yo creo que primera vez que está en esta situación de enamorado nunca te habías enamorado nunca ni de la laura te había enamorado yo sé que la laura te gustaba bastante luego llegó la estelita también y te gustaba mucho te gustaba pero voy siempre dijiste no me quiero enamorar pero ahora con la camila no pudiste enfrenarte pues sí porque está estaba chiquito todavía ellas también siempre han sido menores que voy todo a la abierta pero entonces hasta ahorita entre ustedes no hay nada formal con sugar no hay nada o sea son nomás así como no 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 amigos con derechos se llama lo que ustedes son cuando el chele vino y dijo si ando con ella somos novios y tenemos algo nunca siempre decía son amigos decía ustedes son los que piensan ustedes son los que dicen no papá entonces jugar como lo catalogan ustedes lo que tienen amigos con derecho pero no pudieron frenarse y se enamoraron los dos porque eso es lo que pasa que a veces a veces saben de que no tiene que no tiene que existir el sentimiento pero es inevitable entonces eso es lo que ha pasado con ustedes mucho acercamiento acercamiento y tal vez química porque los dos son iguales van normales entonces es la química que la una estamos los dos de la misma similar y todo y locura vaya del 1 al 100 jugar eso se lo pregunté si mal no recuerdo yo al diablo y a la mona y aquí más pero a quien es que a también armando a la chicle y a la mando y la hueva no la verdad pero a los que han estado enamorado aquí en el canal se lo he preguntado y uno han querido mentir diciendo las cosas bien bajas pero no se les cree así que ahora te lo voy a preguntar no es necesario juramento porque tampoco va sino que es algo lo más que digan a la que la hueva la hueva comenzó con el 30 después llegó hasta el 90 por ciento y pasó y después llegó ya te voy a pasar a vos 10 chivo ya te voy a pasar a preguntarte qué tan clavadas estás porque si yo si vos me preguntaba a mí ya pasaste el nivel de la hueva sinceramente entonces jugar del 1 al 100 del 1 al 100 porque ya después del 100 pues si vaya a otro nivel del 1 al 100 cuánto consideramos que estás o sea yo sé que para vos decir que estás enamorado va a ser bien difícil por tu machismo por tu orgullo pero deja eso a un lado un ratito y decirme voy a llamarle cariño vos porque vos le vas a querer llamar cariño del 1 al 100 no cariño porque ya sabe que ya pasó de amistad y luego le siguen preguntando cómo van si después más adelante que está chivo ajá vaya pues te voy a pasar ahorita a vos si estás 150 cuánto va a estar el otro mes ay dios ya si voy a definitivamente no entiende el show vaya ajá chugar esto es el chugar del 1 al 100 del 1 al 100 jugar cuánto cariño le tenemos a la a la catalella sea sincero no la mire ahorita no no ahorita no venga a hacer el show de que trastornada que son normal que me voy a alejar nada lo que voy a sentir lo que voy a sentir cuando estás sola con ella y después cuando llegas a tu casa ya y que quisiera estarla viendo pero hay algo que los tienes y se llama chuleta ya sabemos para entonces cuánto por ciento del 1 al 100 cuánto considera que le tenés un gran cariño a esta bicha o ya dijiste que lo mismo del acercamiento que está la misma edad piensan igual son compatibles y química eso te ha llevado hasta dónde estás quizás un 50% porque tal vez está en una decisión de es que yo te dije deja eso a un lado porque no te estoy preguntando en el momento del domingo estoy preguntando estoy preguntando estoy preguntando antes del domingo cuando vos sentís que no te podés frenar por eso digo yo un 50% porque digo por rato pienso pero papá es que eso que te ponen negatividad eso quiere decir que estás cayendo más y más y más y más y sabes que no te puedes detener por eso tienes miedo o sea eso quiere decir que es más de 50% automáticamente vos ahorita así como te ves anda por un 75 por ciento por un 75 por ciento que tengamos una comida en el juego y este bueno la quiera agarrar pero está caliente y te va a quemar y no puedes si todavía no me han quitado la gana no voy a hacerle a tiempo le hicieron desde la huerta vaya ajá entonces la no puedo hacer con la mate lo roco pues y ese como por eso vaya entonces este sugar yo como te digo voy a decir 50 pero yo te digo por lo menos tiene ganar por 75 y se te nota en la cara se te nota se te nota en las actitudes se te nota hasta como son de pesado con la bicha aquí sólo por demostrar que no no puede no poder papá porque vos sabes que ella ahorita tiene a alguien que obviamente no podemos estarle texteando porque qué tal está con ella si le revisó ayer el teléfono si le revisó el teléfono ayer por qué no va a revisar tu mensaje entonces obviamente vos sabes de que no se puede entonces vos te limita y eso es más duro todavía y eso hace eso hace que ese sentimiento crezca todavía porque voy a querer estar con ella y querer estar hablando con él y no poder y eso y por eso es de que aquí ya no disimulan y hasta se están tocando la cara así de repente están por allá los dos solitos están solos robándose la carita y juntitos entonces qué vamos a hacer porque yo lo he visto hablando ustedes dos así bien bien cerquita sinceramente no expliqué nada pero de verdad he dicho está delicia lejos bastante si no si ha cambiado mucho pero es normal es normal el amor de cambia así vaya ajá entonces sugar ese 50 por ciento es por la misma negatividad o no dicho de la barrera que vos quieres poner pero yo te lo digo es muy difícil y eso eso que vos querás poner en la barrera quiere decir que ya sentí que ya no puedes ya no puedes parar y por eso es que decís no es que ahora es el momento pero yo te digo si el amor si es amor de verdad es que no vas a poder detenerte entre más te quedas de tener más y sabes cuál es el problema sabes cuál es el problema de que ya está igual si ella te rechazará tal vez eso ayudará mucho pero es que ya está igual o sea está y ella siente que vos estás alejando ya se va acercando si ella lo rechazará tal vez será por vencido pero ya no puede y yo te aseguro que ella también está la misma situación y ha tratado porque obviamente ya sabe que tiene alguien más y ella ha tratado y ha tratado y atrás pero no ha podido y siempre se unen por ahí los dos se buscan este paso con hendria voz también y ahí no sé si ahorita lo está superando pero te llegó a pasar y demasiado y demasiado y eso creo yo que al final se me olvidó tocar ese tema pero yo creo que también eso afectó muchísimo lo tuyo